¿Cierto los dos? Si pueden dejar remojando el maíz, sería mejor. Miren nada más. ¡Qué buena pelea! ¿Qué tal señores? Buenos días, su amigo Chichín. Un video más para el canal. Día de pesca de carpas. Hoy les traigo mi equipo. Mi equipo de pesca. Con línea y carrete de mano. Señores, una técnica muy antigua. Que yo hacía cuando pescaba cuando era niño. Así que espero les guste. Espero les traiga recuerdos muy bonitos de su infancia. Así que vamos a tratar de atrapar los peces carpas con maíz y línea de mano. Ahí van a ver el sistema. Así que quédense señores. ¿Esto va así? ¿Esto va así? Para el segundo punto así. Esto va así. ¡Listra arriba! ¡Listra arriba! ¡Listra arriba! ¡Claro! Así señores, así va nuestro montaje, anzuelo, el nudo T que es muy importante, una plomada y el maicito. Aquí donde van nuestros carretes señores, en estas varas, ahí van nuestros carretes para que no se los lleven los peces. Nuestra línea de mano, vamos a hacer el primer lance, que el nombre sea de Diego, que salgan buenos. Listas nuestras tres líneas de mano señores, solo va a falta esperar el pique, le vamos a poner, por supuesto, las campanitas. Campanita para detectar el pique, así mero. Y ahí están, listos. Línea de mano para pescar grandes peces. Así señores, así va nuestro montaje, anzuelo, el nudo T que es muy importante, una plomada y el maicito. Aquí es donde van nuestros carretes señores, en estas varas. Ahí mero, ahí van nuestros carretes para que no se los lleven los peces. Nuestra línea de mano, vamos a hacer el primer lance, nombre sea de Dios, que salgan buenos peces. Listas nuestras tres líneas de mano señores. Solo va a falta esperar el pique, le vamos a poner, por supuesto, las campanitas. La campanita para detectar el pique. Así mero. Y ahí están, listos. Línea de mano para pescar grandes peces. Línea de mano para pescar grandes peces. Qué chulo, qué chula pesca. Ah, qué grandísima, señores. Esta es una de las grandotas, señores. Grandota, grandota. Muy, muy grande. Se me fue aquí, señores. Se me escapó aquí. Uf. Uf. Miraron, se me escapó. Vamos a continuar. Vamos. Este es uno de los sistemas que estoy utilizando el día de hoy. Un sistema muy efectivo para pescar las carpas. Carrete. Línea de mano. Línea. Monofilamento. De 50 libras es la mejor. Como pueden ver. Para que no se enrede. Este es el sistema que estoy usando. Un sistema con doble anzuelo. Con el nudo T. Como pueden ver. El nudo T en la misma línea. Sale para un anzuelo número 6. Con el maicito. En la misma línea. Una perlita. Después un plomo. De una once y media plano. Otra perlita. Y el anzuelo igual. Número 6. Con el maicito. Este es uno de los sistemas. Que les traigo el día de hoy. Muy bueno. Para esto estoy usando. Agua del río. Inviertan agua del río. En cualquier contenedor que tengan. No usen agua de la llave. Agua del río. Y les traigo este producto. Que ya lo conocen. El corda. Un producto muy fuerte. Muy concentrado. Lo que hago es invierto. Unas cuantas gotitas. Porque es muy concentrado. Como pueden ver el color. El olor es muy fuerte. Lo que hago. Sumerjo el maíz. Con el anzuelo. Para que agarre el sabor. El olor. Invierto los dos. Si pueden dejar remojando el maíz. Sería mejor. Pero esto también funciona. Así mero. Con mucho sabor. Mucho olor. Para atraer a las carpas. Esto les va a funcionar. Hagan lo mismo. Y verán los resultados señores. La segunda. Hay que jale. Están más bonitos. Esta picó muy bonitos. Ojalá y no. Señores. La segunda. Segunda enganche. La primerita. Se me escapó. Pero esta ahí viene. Aquí viene señores. Aquí va a empezar a pelear. Esta está pequeñita creo. Miren nada más. Oh. Qué buena pelea. No está tan grande esta. Pero. Igual miren. Ahí está señores. Con el sistema. Un sistema nuevo. Un sistema nuevo. Miren señores. Espérate. Miren señores. Miren señores. Esta es una sirenita. Miren. Miren las aletas. Miren nada más. Miren qué chula carpa. Esta va a ser una sirena. Las aletas. Miren. Grandísimas. Ahí está. La segunda. Miren señores. Qué bonita. Miren las aletas. Miren la colita. Miren nada más. Ahí está. La primera. Segunda. La primera se me escapó. Ahí está. Hay que se vaya. Gracias a Dios. Con línea de mano cayó la primera. Vete. Eres libre. Eres libre.